Estas escenas son muestra de una nueva ola de refugiados que están llegando a la ciudad de Tijuana en ruta a los Estados Unidos. Desde mayo 26, cuando comenzamos a recibir refugiados, dentro de una semana yo decía, es una crisis, porque no son números normales que hemos tenido. Se calcula que cada día llegan a esta ciudad unos 100 haitianos que salieron de su país tras el terremoto y luego se ubicaron en Brasil, pero que ahora buscan otros horizontes. De Brasil para acá, porque la cosa está difícil un poco en Brasil, y nosotros cogemos oportunidades a ver si llegamos. El gobierno de México les otorga un documento que les permite transitar libremente por su territorio. Al llegar a Tijuana buscan refugio en los diferentes albergues que existen, los hombres en la casa del migrante, las mujeres y niños en este denombre Instituto Madre Asunta. Antes solamente se quedaban un día, dos días, tras días, cuando mucho era una semana, pero ahorita ya se están quedando casi un mes. El problema, explican, es que los albergues están excediendo por mucho su capacidad y temen que la situación empeore. Michelle, al igual que la mayoría, habla francés y portugués, y casi todos aseguran que provienen de Congo. Porque en Congo, en mi país, falta trabajo, nos fuimos para Brasil, para Brasil, falta servicio. Quizás la razón de que quieran pasar por ciudadanos de Congo es porque el gobierno de Estados Unidos anunció que desde el pasado 24 de septiembre, reanudaría las deportaciones de haitianos y ya no aceptaría a más personas de dicho país. Y el desayunador del padre Chava es otro refugio. Bueno, pues mientras se resuelve su situación o ven qué es lo que pasa en los Estados Unidos, a estas personas no les queda otra más que seguir esperando aquí en la ciudad de Tijuana. El verdadero problema, dice el director de la Casa del Migrante, es que estas personas se queden varadas aquí, ya que asegura nadie en México está preparado para recibir a tanta gente. En Tijuana, Baja California, México, Juan Carlos González, Univisión.